Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. De corazón deseo que estés pasando un buen tiempo en casa, resguardados, por supuesto, y cumpliendo esta cuarentena, este tiempo de estar en casa, cuidándonos para no contagiarnos de este virus. Y quiero enviarte un cariñoso, cariñoso abrazo, un saludo muy especial a todos los niños de quinto y sexto básico de la escuela. Reciban de corazón, muy sincero, un saludo especial en este día. Espero puedas seguir este video completo y hacer la actividad musical y aprender las canciones y todas las actividades que vamos a estar realizando por este medio, que va a ser el canal de YouTube. Te envío este video para que puedas hacer la actividad, para que puedas tener la clase de música. Ponle dedito arriba al video, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones, así vas a tener más prontamente y directamente en tu teléfono, en tu computador, este video y los videos que vengan más adelante para poder seguir haciendo la actividad musical. Hoy vamos a iniciar, vamos a cambiar un poquito la dinámica de lo que veníamos haciendo, pero quiero invitarte a que puedas pensar un momento en lo que es la música y la música popular. Tenemos muchos elementos de la música que nos hacen una sociedad muy rica en cultura. Nuestra música folclórica, la música de los cantantes que hacen música bailable, música romántica, música rock, música pop, que es la que se le llama, ¿verdad? Y tenemos un género amplio. Los medios de comunicación, el Facebook, el YouTube, principalmente, son estos los que nos permiten comprender y también conocer el mensaje que los distintos artistas, compositores, quieren transmitir a nuestra sociedad, a la cultura, a nuestro entorno, ¿verdad? Y muchas veces realizan colaboraciones o también son parte de la musicalización de series, películas y sin duda que esa música nos recuerda a elementos de estas películas, de estas series. Es muy recurrente que nosotros escuchamos una melodía a una canción y nos acordamos de la serie que corresponde o a la película donde salió esta canción. Ocurre en los musicales, ocurre con la música de las películas infantiles que muchas veces hemos visto, ¿verdad? Sin duda que la música en sí es un medio de expresión y los compositores, los artistas, la utilizan para transmitir sus ideas, para transmitir sus emociones. Y vamos a comprender en esta clase lo importante que es la voz, cómo podemos utilizarla para poder emitir sonidos, por supuesto, que tienen directa relación con la música, como lo es la fase cantada de la voz y cómo nos permite también expresarnos y liberarnos de alguna forma de las tensiones. En este tiempo que estamos en casa, que no podemos realizar muchas actividades físicas, pero sí podemos enfocarnos en actividades artísticas como lo es la música. Vamos a ver ahora un video en relación con la voz y cómo esto nos puede ayudar a expresarnos musicalmente. Pon atención. ¡Qué importante, ¿verdad? La voz, nuestro primer instrumento musical. Y sin más preámbulos, vamos a cantar. ¿Te parece si vemos ahora un video donde va a aparecer también la letra y en este video tú vas a poder cantar juntos esta canción? Vamos a poder interactuar ahí con la letra, así que te invito a aprenderte la canción Sentirse Bien de la serie Vía y espero te guste. ¡Vamos a cantar! Abre bien tu mente y vuela sin mirar atrás Para ser consciente, mira con los ojos de tu corazón Para que te sientas libre sin pena, oh yeah Bailas, lucha y siéntete bien Entra rum a mi país, lembra, llevo a ser, yo sé, que voy a ficar bien Eres tú, siempre tú Yo preciso dar la luz, quiero ser, hoy seré mejor Eres tú, siempre tú, con mi esforzo voy a triunfar A tu lado me siento bien Aunque pase intento No pierdo el momento Vibrando contenta Es muy simple lo que soy, es lo que ves Y te haré sentir que vale la pena, oh yeah Crearemos lo que deseas Las palabras sobran así que se ve Muy breve, escucha bien Eres tú, siempre tú, con mi esforzo voy a triunfar A tu lado me siento bien Yo me siento bien Con tu lado me siento bien Eres tú, siempre tú, con mi esforzo voy a triunfar A tu lado me siento bien Muito bien Do teu lado me siento bien Do teu lado me siento bien Que linda canción, espero te haya gustado Y por supuesto que espero también que hayas cantado Y te esté aprendiendo de a poquito esta canción Que va a ser parte de nuestro repertorio Cuando podamos reunirnos en clase Vamos a poder cantarla Y vamos a tener ahí un sinnúmero de canciones nuevas Para disfrutar y poder musicalizar los instrumentos ya de percusión Con guitarra, teclado, bajo, lo que podamos encontrar en la escuela Vamos a utilizarlo para cantar esta canción Para finalizar la clase Y también motivarte a que puedas seguir el canal Y estar en la siguiente actividad En el siguiente video lo puedas ver también Quiero invitar a unas amigas Y a mis hijas Cuatro señoritas que cantan precioso Quienes van a interpretar la canción Sentirse bien Este video lo grabamos un tiempo atrás Así que un regalo para ustedes Y nos vemos en la próxima clase de música Para chicos de quinto y sexto básico Chau chau Hola, vamos a cantar Sentirse bien Abre bien tu mente Y vuela sin mirar atrás Para ser consciente Mira con los ojos de tu corazón Para que te sientas libre sin pena Oh yeah Baila, fluye, siéntete bien Entrando, mani, fae, se va Llevo, se ve, el se ve El fíjate bien Eres tú, siempre tú Yo necesito la salud Quiero ser, hoy seré mejor Eres tú, siempre tú Yo mismo supo triunfar A tu lado me siento bien A tu lado me siento bien Aunque falle intento No pierdo el momento Vibrando, contenta Es muy simple Lo que soy es lo que ves Y te haré sentir Y te haré sentir que vale la pena Oh yeah Crearemos lo que deseas Las palabras sobran así Que se leen Que hay que ver Escucha bien Eres tú, siempre tú Yo necesito la salud Quiero ser, hoy seré mejor Eres tú, siempre tú Como esfuerzo no triunfar A tu lado me siento bien 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 Amén.